La Copa Comebol fue una de las fiestas imborrables del fútbol, imborrables, para todos aquellos que estuvimos en la cancha. Yo creo que pasarán muchos años y de ese partido no se van a olvidar nunca más, porque se dio todo, se dio todo porque fue la fiesta del fútbol, la gran fiesta. Fíjese el colorido de las tribunas, la gente, la cancha, la familia, los chicos, las mujeres, azul y amarillo, todo, un entusiasmo bárbaro. Y veníamos de perder 4 a 0, pero un entusiasmo bárbaro. La gente tenía una leve esperanza, nosotros sinceramente. Hoy yo podría decir, sí, yo tenía una fe tremenda. No, son mentiras, no es así. Yo tenía una leve esperanza también. Tenía. ¿Y sabe por qué tenía una leve esperanza? De allá nosotros venimos muy heridos de Brasil. Muy heridos porque el resultado no fue el resultado real. Ellos hicieron un par de goles que, mal hechos, en Orsay, Full, todo eso. Tuvieron poca suerte, nosotros derramó algún gol. En un campo que mucho, fue mucho, a nosotros nos costó mucho ese campo, ¿no? Un pasto alto. Este, fue la característica de nuestro juego, de nuestros jugadores. Estaban, han llegado, lleno de agua, abajo, grande, que ellos lo dominan perfectamente bien. El brasileño tiene otro fútbol, toca más rápido, toca de primera, corre mal la pelota, se corre. En vez de nosotros siempre primero la paramos, transportamos y después tocamos. Entonces ahí se nos hacía todo el lío que la pelota se quedaba. Entonces es una característica. Entonces nosotros, de todas formas, nosotros teníamos desde, creo que Central cumplió una buena actuación. Pero, ¿y usted cómo le dice a la gente? Pero perdimos 4 a 0. Y bueno, está bien. Pero, y después fue un factor muy importante, por eso hablo de la gente, ¿no? De Central. Muy importante por qué. Nosotros llegamos al vestuario, al vestuario, digo, al hotel. Veníamos al micro de la cancha, por perder 4 a 0, los jugadores, nosotros. Y veníamos ahí con una bronca terrible, veníamos, ¿no? Y nos encontramos ahí cualquier cantidad de gente central que ha habido en la cancha, con las banderas y todo, alentándonos como que hubiéramos ganado el partido. Eso nos dio una inyección de ánimo, de fuerza, ¿no? Y una ansia de revancha. Yo lo escuchaba, por ejemplo, a los muchachos de Central hablar y, sí, allá va a ser distinto y le vamos a ganar. Y la revancha, a ver, quedaba una cosa, ¿eh? Una espina que había que sacarse, ¿no? Los muchachos fueron muy inteligentes, pues, bueno, contra, cuidándose, porque el equipo nunca se desarmó, se destapó, no. Atacó con orden, atacó quedando siempre bien paradito, ¿eh? Bien paradito, no se desacopló nunca en su juego y buscó, y buscó sin hacer un fútbol, sin artimaña, sin nada, siempre buscando, porque lo peor que nos pudiera haber ocurrido entrar un poco en forcejeo, esto, lo otro, era todo tiempo favorable para el contrario. Entonces, no, el equipo siguió jugando al fútbol y el primer tiempo parecía que, bueno, tres a cero, estamos muy a tiro, muy a tiro, pero qué difícil se hizo, qué difícil. Pero, bueno, la garra, la lucha, el entusiasmo, y, bueno, y se dio justo al último cuando ya no había más, qué sé yo, ya ahí, bueno, había que ir a los penales. Y los penales, bueno, es suerte y verdad, es suerte y verdad los penales. Pero Central cumplió ese partido una actuación sensacional. para los penales un hecho que a mí no me, no me gustó cuando arrancan tirando eso, porque yo siempre quiero tirar el penal primero. ¿Pero por qué primero? Porque el que lo tira no tiene que empatar, nadie lo tiró primero, ¿no? No tiene nada. Entonces va tranquilo a tirarlo. Y si lo hace, tiene una tranquilidad bárbara, porque el que viene después, el contra el tira, si lo hace, recién están empatados. Pero tirando atrás, ¿qué pasa? Tuvimos la gran suerte que erraron los dos primeros, entonces ahí ya teníamos una ventaja terrible, pero al errar el primero nomás, una ventaja. Porque si hace el primer penal, el que viene y tira, ya lo tiene que hacer para empatar. ¿Eh? Ya hay una obligación más que hacerlo para empatar, una cosa que no me gusta a mí. ¿Eh? Los rosarios centros son los nuevos campeones de la Copa Comebol 1995. Esplotó el estadio y ¿por qué no? Rosario, el sueño ha hecho realidad. Más de 40 mil almas presentes y este señor, un monumento al monstruario después de lo que hizo su equipo casi imposible y bueno, la felicidad más grande yo me quería abrazar con todo el mundo abrazarme con el estadio con todo, con todo la felicidad más grande la felicidad más grande ese momento es inolvidable y bueno y la verdad que bueno ahí yo tengo el casé todo eso lo recuerdo un casé muy lindo y bueno y cuando no ande bien así cualquier cosa que no esté bien malhumorado pongo el casé con ese un fenómeno con el casé qué cosa linda qué cosa divino también en fútbol los momentos amargos son muy tristes y hay que pasarlos sabe uno nomás lo que sufre y lo que he sufrido yo cuando a veces los resultados un resultado no se dio bien aquel que tiene responsabilidad y quiere que siempre vaya bien lógicamente no puede ir siempre bien pero este se sufre se sufre mucho también y viene bien sí y y y y Gracias.